Bien, ahora sí, esta es la buena. Y definitivamente no va a pasar nada malo. Apenas tengo SP, va por Yukiko. Déjame que te enseñe el camino. Eh, anime, no nos agotemos, ¿vale? No está lloviendo hoy, así que... Y tenemos el seguro de Teddy. O sea, sí. Siempre que haya niebla aquí, no debería haber ninguna allí. Así que somos los únicos que podemos salvar a Yukiko, no hay razón para apresurarnos. Si no tenemos la fuerza para salvarla, entonces tenemos que entrenar. Todavía tenemos tiempo, vayamos paso a paso. Puedes, sí, 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 puedes curarte, que me da igual que parte de yo no habéis entendido. Continuar. Octavo piso, ten cuidado. De eso nada, estoy haciendo esto que definitivamente no debería estar haciendo, ¿no? Con mi nivel. Y solo porque sí, voy a equiparme el traje normal otra vez por cambiar un poco. Esto me dará la ventaja que necesito en la batalla. Trajes normales, al ataque. Uff, esto va a ser duro. Este olor es... Tiene que ser ella. Está justo detrás de esta puerta. Abre la puerta. Dios mío. ¿Ay qué persona tengo equipada? Espero que tenga equipada al Thundercut este. Y hay escena, por supuesto. ¡Yukiko! Lo sabía, hay dos de ella. Esto no tiene buena pinta. ¡Uh, qué es esto! Tres príncipes están aquí para verme. Oh, Dios mío. ¿Sois los invitados sorpresa que llegasteis tarde? Oh, desearía haberos echado un vistazo mejor. ¿Por qué? Me está... Se está llenando esto. ¿Por qué no tú y yo nos vamos a otro sitio? Una tierra muy, muy lejana donde nadie me conozca. Si tú eres mi príncipe me llevarás ahí, ¿verdad? Venga, por fin. Oh, es esto... Es que lo de Scoring a Hot Stud lo traduje antes como... Ligarse a un buenorro. Así que supongo que se quedará así. ¿Tres príncipes? Espera, ¿eso me incluye a mí también? ¡Dah! El tercero tengo que ser yo. En serio que lo dudo. Chie, sí, ella es mi príncipe. Ah, mierda. Siempre lidera el camino. Chie es un príncipe fuerte. O por lo menos lo era. ¿Era? Cuando hace falta, Chie no es suficiente. ¿No puede sacarme de aquí? ¿No puede salvarme? ¿Qué? Para. Posada histórica, entrenamiento, para ser manager... Estoy cansada de todas estas cosas atándome. Nunca pedí nacer aquí. Todo está decidido para mí. Desde cómo vivo a dónde vivo. A dónde muero. Estoy tan cansada de todo ello. Al infierno todo. Eso no es cierto. Solo quiero ir a cualquier sitio lejos de aquí. Cualquier sitio, excepto aquí. Por favor, que alguien me lleve, me saque de aquí. No puedo salir de aquí yo misma. No tengo esperanza si me quedo y no coraje para irme. Así que me siento sin hacer nada, esperando que algún día mi príncipe venga. No me importa dónde voy. Cualquier sitio está bien, siempre que no sea aquí. No me importa nada. Tradición histórica, el orgullo de la ciudad, vaya montón de mierda. ¿Cómo te atreves? Así es como me siento realmente. ¿No? ¿Es eso cierto? ¿Yo? No. ¡Para! ¡No lo digas! Podrías haberte acercado un poco más para, yo que sé, detenerla, taparle la boca. Has tenido minutos. ¡No! ¡No eres yo! Yo podría decirlo en cualquier momento. ¡Ja, ja, 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 ja! Oh, esto se siente estupendo. Está creciendo más y más. Y esto sí, así, yo, yo. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Maravilloso! Enfrentamiento contra el jefe que me va a dar por culo muchísimo. ¡No! ¡Yukiko! ¡Yukiko! Tenemos que detenerla. Esa chica está en peligro. yo estoy en peligro. Lo sabemos. Está bien Yukiko, simplemente aguanta y te salvaremos, no estés tan super segura. Por cierto te afecta el fuego Chie, eso es malo. Hola. Soy una sombra, el yo auténtico. Ahora, mi príncipe, ¿por qué no bailamos? Aguanta Yukiko, estoy contigo. Oh, en serio, entonces me aseguraré de darte muchísimo para que te encargue de ello. Ok, vale, bien, no SP, no tengo SP. Le afecta el hielo, es de fuego, le afecta el hielo, por supuesto. ¿Qué le afecta el hielo? No tengo hielo, pero tengo... ¿Qué persona tengo equipada, perdona? Uh, tú no, tú no, mami. Senri, gracias. Así mejor. ¿Puedo curar? ¿Puedo tirar silencio? No, le afecta el silencio, es un jefe. Y puedo tirar todos los elementos que me apetezcan, menos hielo, que es el que le afecta. Así que esto es inútil, inútil, inútil. Ajá, ¿sabes qué? Veamos cuando te ataco cuerpo a cuerpo. Ataque normalito. 37, no tiene buena pinta. Podría tirar Bass, no pienso gastar Garu, necesito gastar todo con el protagonista y con... y con... joder. Yosuke. Se me olvida el nombre de vez en cuando, para curar. Y puede que... no, silencio nada. Esto no lo puedo utilizar. ¡Mierda, su Kukaha es buenísimo! Aumentar la evasión es bueno, me gustaría aumentar la evasión. Tendría que haberle aumentado la evasión a Chie, porque le afecta el fuego. Cuerpo a cuerpo, a ver qué hace esto. Le quito 37 con el prota, 60, decente. Decente, no mucho, pero decente. Hielo. Te afecta el hielo. En el 4 normal no le afectaba el hielo. Aquí sí. Lo cual hace que sea más fácil y el único motivo por el que pueda enfrentarme a lo mejor al jefe. Porque antes no le afectaba el hielo. Ahora sí le afecta el hielo. Au. Menos mal que no me ha hecho fuego. ¿Tengo alguna habilidad cuerpo a cuerpo? No quiero gastar mucho, pero vamos a tirar un Cío. Solo por si acaso. Venga. 47. Es mejor que cuerpo a cuerpo, pero... Seguiré haciendo cuerpo a cuerpo con Josh, que son 60, ¿no? Mereza la pena. Y hielo con esta. Aunque sea mejor cuerpo a cuerpo que con habilidades mágicas. Pero bueno, ¿qué más da? Lo importante es la paliza de después. Así que gracias a esto a lo mejor puedo pasármelo, pero tengo muy poco nivel. ¿Qué? ¿Estás intentando que me enfade? Mierda. Barrera blanca. Aumentar la resistencia al hielo. Lo cual quiere decir que vamos a utilizar... Garu por... ¿Qué sí? Evidentemente el fuego creo que además lo absorbe. O sea que no le afecta nada de nada. Y vas y empezaremos a curar dentro de poco, me parece. 63. Y ahora podemos utilizar cuerpo a cuerpo porque no le afecta el hielo. O sea, acaba de tirar resistencia al hielo. 71. Decente. Yukiko tiene una mirada... Apasionada. Eso puede significar ataque de fuego. Y eso puede significar cubrirse con Chie. Ha dicho una frase especial al jefe. Los jefes si dicen algo especial es que traman algo. Generalmente lo bueno va a ser cubrirse. Como Chie le afecta el fuego me voy a cubrir con Chie. Con el protagonista que literalmente le da igual. Voy a hacer lo que me salga del pene. Y el pene dice fío. Debo atacar cuerpo a cuerpo. ¿Debo guardarme los S.P.s? 49. Bueno, algo es algo. Pero no es mucha diferencia. Perder vida no me conviene muchísimo. Voy a dejar de utilizar ataques cuerpo a cuerpo especiales. A ver qué hace un ataque cuerpo a cuerpo normal con el arma de mierda. Ni lo sabremos. Guardia, guardia, guardia. Ataque de fuego a todo el mundo. 33. Pese a haberme cubierto. Au. ¿Quién quiere día? Todo el mundo quiere día. Porque voy a jugar con este y voy a jugar con el otro. Y todavía no se le ha quitado la defensa. Esto va a llevar un rato. Esto va a llevar un rato. Es un ataque de fuego a todo el mundo. Tenía que haberme cubierto con todos, honestamente. Salvo con el prota que me da igual. Es gracias a la persona esta. Lo cual ha sido un descubrimiento. Buffo aún no le afecta. Hagamos un skewer, pero no debería. ¿Qué hace Tarukaha? Aumenta el ataque de un aliado por 3 turnos. Tentador. Tú. Y haces los ataques de la persona. Tres tendencia al hielo invertida. Au. Ataque normal. Y con Josh, ¿qué haré los ataques de la persona? Pero pierde vida. Así que me tendré que curar eventualmente. Utilizar al protagonista para curarle a él. ¿Qué objetos tengo? Porque tengo un martirio. Joder. Un espejo físico. Pero no ninguno mágico. Podría aumentar la defensa a todo el equipo. Lo cual me vendría bien. Durante 3 turnos me parece que es. A ver 100 puntos de ataque no elemental. Esto es bueno. Y puede que tenga que utilizar cosas. Pero ya el caso es que ya se puede utilizar hielo otra vez. Así que ante la duda. Hielo. Pero se puede hacer. Va a costar, pero se puede hacer. No tires a Aji directa. Bueno, tírame Aji a mí, todo lo que quieras. Mierda. Puede tirar Aji cuando le apetezca. No avisa. Eso es malo para Chie. Pero creo que va a ser hora de utilizar otro día más. Para Josuke. Y Josuke que utiliza ataques cuerpo a cuerpo. Y en el siguiente turno con el protagonista utiliza la de la defensa. Aumentar la defensa a todo el equipo siempre es una buena idea. 91. Decente, decente, decente. Y el problema. Que Chie le deja bastante SP. Se me ha gastado. Tengo para un buffo más. Y eso es malo. Porque llegamos medio combate. Lo bueno es que seguramente vuelve a utilizar otro escudo de anti-hielo. Así que... Todavía no hemos terminado. Muéstrame esta fuerza tuya. Ven, mi príncipe. Ven, mi príncipe. Summon. Príncipe encantador ha aparecido. Problema. No recuerdo si le afecta el hielo. Puede que sí. Puede que no. Lo que sí que puedo probar es intentar hacer físico. Lo que sí que voy a hacer... Va a ser tirarme... Lo de la defensa. El puto Summon me va a joder. Atacaré físicamente al príncipe. Puede que lo derribe. No. Puede que falle. Bien. Maravilloso. Príncipe encantador. Creo que me ha tirado silencio, pero me da igual. Lo malo... Es que ya no hay ataques a por todas. Lo bueno es que se ha utilizado White Wall y ya no lo puedo usar. O sea que... Ya no le afecta el hielo. Bien. ¿Qué coño hago? No me queda mucha magia. Y al príncipe encantador me parece que no le va a afectar nada. Creo que antes al príncipe encantador le afectaba el hielo. Ahora me parece que es al contrario. Le afecta solamente al jefe. No tengo hielo de todas formas. O sea que me da igual. Podría intentar derribar al jefe, pero... O sea, al príncipe, pero... Voy a pasar del príncipe. Ah, ya he vuelto a tener ataque en la normalidad. No, al príncipe no. Mierda. ¡Aciértale alguna vez! Ahora contamos de críticos al azar. Toque maligno. Bien. Ha fallado. ¡Uh! Eso sí que me afecta. La vida escasea. El SP escasea. Todo va bien. No, creo que no me afecta el bien. Te estoy casi seguro de que no. Puedo probar. No, necesito gastarme un día más con este eventualmente. Así que no puedo probar. Literalmente no puedo probar. A por Yukiko. Esa es la única que le voy a conseguir bajar. Me cago en tu... ¡Dios qué, tío! No puse ninguna habilidad. Solamente cuerpo a cuerpo. Así que a por ello. 69 es decente. Deja de silenciarme, por Dios. Yukiko está mirando con una mirada apasionada. Ferviente, superguay del infierno. Al máximo 3000. Pues... Mira que bien. Yo sí que puedo atacar. Así que no veo por qué no. Y el resto van a cubrirse. Los dos. Que aún así quita vida. Le ha curado. O sea, hijo de perra. Eso es malo. Le ha curado ciento y pico. Por lo menos tengo que hacerle ciento y pico. Puta madre. Un día. Sí. Esto es malo. No te voy a mentir. Esto es malo. Atacar el normal. Silenciame. Si estoy utilizando ataques normales. Por lo menos decidí utilizar Agi contra mí. Lo cual es una decisión súper buena. Y que por favor. Apoyo muchísimo. Probamos a hacerle cuerpo a cuerpo así. Pero ya solamente puedo cuidar con el protagonista. Lo cual es bueno. Oye, no burgues. Yukiko está mirando con mirada apasionada. Se va a poder decir que me da cura a mí mismo. Que es lo que me he tocado hacer de todas formas. Y el resto cubrirse. No tengo SP. No tengo SP. No tengo nada de nada. Y ahora a mano. Me cago en el puto príncipe. A por el príncipe. Vale. Ya hasta aquí la broma. Hijo perra. Chie-chan no puede utilizar su persona. Sí, ya lo sé. Chie-chan no puede utilizar su persona. Ah, ahora sí que puede. Lo cual es un Skewer Patty. 86. Decente. Deja de silenciar. Yosuke está en peligro. ¡Eso necesita ayuda! ¡Guay! Creo que debería volver a tirarme de la defensa. Pero primero reivamos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ataque normalito. Y ataque normalito. Tampoco puedo hacer nada. Este turno en particular. Ha infligido miedo. Eso es malo. No lo mates. Au. Esto ya lo he vivido. Y no puedo curarme durante este turno salvo que utilice objetos. Tengo piedras de vida. Así que... Sí. Por si utilizas fuego, que aún puede pasar. Así que tendré que curar con quien pueda. No, 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 no. ¿Qué es? Eso es malo. Me curaré con objetos en el siguiente turno. Así que... Lifestone es lo que más me va a curar ahora mismo. Que no es mucho, pero es algo. Tengo que eliminar al puestro príncipe de las narices. Otra vez. Podemos estar llevado una hostia. ¡Mierda! Nos está mirando con ojos golosos. Utilizamos un día... Para que no muera este y guardia con todos. Puede que no lo vayamos a hacer. Ya lo sé, ya lo sé. Estoy curando, os tiene yo. Me he quedado poco 7 otra vez. Merece la pena. Tengo que ver en el mamarracho ese. 81, venga. Estoy silenciado todavía. Muérete ya. No toques. Uh, buena. Ah, sí. Ya no le afecta al fuego. Ya no le afecta al hielo. Ya ves qué problema. No era nuestra mayor preocupación ahora mismo. Esto con SP se hubiera podido hacer. Pero precisamente lo que no tengo es SP. Tengo que ir a por todas. Vamos. Estás cansado. Estás deprimido. Bien. Fuera. Se ha ido. Hay que llegar a quitarle suficientemente vida para que haga eso. Lo que pasa es que me he esperado mucho porque pensaba que podía quitarle más vida a Yukiko. Porque si llegas hasta cierto punto me parece que el príncipe se va tan bien. Pero he tenido que ir a por el príncipe. Lo cual me ha retrasado un montón y esto no va a ser ideal. Mi príncipe. Mi querido príncipe. No lo invoques otra vez. Ah, es verdad. El príncipe ya no volverá a aparecer. ¿Por qué? ¿Por qué no vendrá? Pensaba que podría quitar suficientemente vida a Yukiko para que no importara el príncipe. Que la vida que le cure no sea suficiente. Pero no. No he podido ni de coña. El príncipe es inmatable. Siempre se acaba yendo. Pero tienes que quitarle suficientemente vida para que esté decaído. Para que esté cansado. Que yo sepa no se le puede matar. Si se puede matar, ¿qué más da? Pero bueno. El caso es que ahora podemos centrarnos en ella. Y no le afecta el hielo, pero tampoco es que sea un factor ahora mismo. Me voy a tener que curar eventualmente. Pero creo que puedo hacer Yolo una vez más. Y bien, no estoy silenciada por una vez. Con Chie. 72. Bien, decente. Ah, Hino, eso lo apunta a Chie. Au, au. 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 Tu padre, qué turno. Ayuda a recuperar. Sigue para algo o para nada. Porque Chie se hubiera levantado ya sola de todas formas. 21 me queda para curar a la gente y un par de objetos nada más. Así que Yolo. Si me matan, me matan. Hay que ir a por todas. No, a Chie no. Bien, bien, a por mí. Todo lo que quieras a por mí. Y a curarme a mí mismo. No, por qué no. Automáticamente va a curar al que menos tiene. Creo que merece la pena que utilice una piedra de vida. Y recuperarme ligeramente más al máximo. Voy a utilizar esta de aquí. Quita ligeramente más al máximo también. Debería aumentar mi defensa. Joder. Crítico de folla. Ya. Ya. Se han cometido errores. Estoy dispuesto a aceptar que se han cometido errores. Cómo no meterse contra el príncipe. Desde el principio. Pero he tenido suerte en ciertas ocasiones en el que ha venido a por mí a atacarme con el Aji. Pero es que creo que lo puedo hacer. Lo que ha matado es un crítico follero. Un intento más. Si fallo, lo dejo. Pero es un día que me ahorro. Los días son importantes. Pero el vídeo este lo hemos visto ya. Así que puedo mostrar una cosa. Cómo se pueden pasar los vídeos. Con efecto de rebobinar un vídeo. Dándole a estar. Lo cual es un detallico que mola. Así que nada de esto. Ha pasado esto. Mentira. Vamos para ahí otra vez. Pero ha sido un poco de folla el crítico ese asqueroso. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bien. ¿Qué cojones hago con esta persona? Cambia. ¿Merece la pena que cambia ovarión? ¿Cuánto tengo de estadísticas? Porque no soy inmune al fuego. Lo cual es malo. Pero sé que el primer ataque de fuego no lo va a hacer inmediatamente. Y soy fuerte contra el fuego. Y tengo Sonic Punch. Lo cual haría que yo también pudiera atacar. Ovarión primero. Vamos a atacar un poco para variar. Puñetazo sónico. 87. Me gusta eso. Tengo que utilizar lo de la defensa. Siguiente turno. Mientras vayamos con todo. Y es el que tiene mejores estadísticas. Ya lo sé. Le puedo quitar ligeramente más. O sea que ovarión puede venirme bien. Es un pequeño cambio de estrategia. Lo cual hace que ya no sea inmune. Pero soy fuerte. Pero no soy inmune. ¿Me cago en? ¿Pero que tú decías que no ibas a usar aji al principio mamarracha? Me cago en. Es arriesgado. Pero puedo cambiar de persona cuando vaya a hacer el ataque múltiple. Así que me arriesgo a ciertos aji. Pero no me arriesgo para cuando hace el ataque múltiple. O sea que voy a utilizar a ovarión. Bien. El problema es que no tengo... Uh. ¿Qué hace esto? No puedo silenciar. No voy a silenciar nunca. Aumenta el ataque durante un turno. Y ahora mismo soy yo el que más ataque tiene. Estoy casi seguro. No, ¿por qué no? No quiero gastar un día todavía. Pero con 60 de vida me mata definitivamente. Arriesguémonos. Tiremos un buffu. Esto está controlado definitivamente. No veo cómo vaya a morder esto en el culo. Podemos hacerlo. Confiar. ¿Me quieres enfadar? Vale, ya no podemos hacer eso. Pero podemos meter muchas hostias. Así que Sonic Punch. Y tirar uno de 123. 123 me gusta. Hablando de cosas que me gustan. ¿Sabes lo que me gusta? Defensa. Me gustaría un espejo de estos. ¿Sabéis lo que puedo hacer también? Este turno, como no lo vamos a derribar, ¿qué más da? Pero sé que los espejos físicos se quedan, aunque solamente son para un aliado, duran todo el combate. Así no me voy a hacer ningún crítico follero. Eso estoy seguro. Espejo físico que dura infinito. Hasta que me ataque, claro. Y está haciendo el ataque ahora. Así que Persona. Shenri. Aquí no ha pasado nada. Y como todavía tengo algo de fuerza, debería atacar normal. 53. Para un ataque normal no está mal. Debería cubrirme, que no me va a quitar 60, lo cual es bueno. Yo te curro el siguiente turno. Esto está bien, bien, maravillosamente bien. ¡Quemaron muchísimo! 18. Aprovecharé para utilizar Día. Todavía tengo la fuerza, no merece la pena que me espere. Ovarión. Otro Sonic Punch, que aún me dura un turno lo de la fuerza, me parece. 85. Pues Yosuke se cura ahora mismo y no pasa nada. Y... Skewer. Aunque debería utilizar lo de la fuerza con Chi. No, debo guardármelo todo para el hielo. El hielo es más importante. Es doble de ataque. Prácticamente. Puedo aumentarme la fuerza otra vez, porque esto resulta efectivo. Si pierdo un turno, tal vez se lo pueda hacer con otro. Por ahora va la cosa bien. Está saliendo todo a pedir de Milhouse. Defensa otra vez restaurada. ¿Sabes qué? Utilizamos otro espejo. Que vuelva la defensa. Estupendo. Lo malo es que he perdido mi escudo, pero bueno. Le he quitado algo de vida gracias al reflejar el ataque. Y ahora va un poquito más. 119. Es una buena colleja. Empieza a estar la vida un poco baja. Debería curar el siguiente turno. Iba a llamar al principio dentro de poco. Oye, el hielo le vuelve a afectar. No he visto el mensaje de que le vuelva a afectar el hielo. Voy a asumir que todavía no le afecta. Pero como no estoy gastando ese fe, no importa. Que lo haga ahora, que lo haga después. Todavía no hemos terminado. muéstrame esta fuerza tuya. Ah, por el príncipe voy a ir directamente desde el principio. Porque lo cura de 170 y pico en 170 y pico y creo que aún no puedo competir contra eso. Es tu príncipe, colleja. 149. Me gusta esa colleja. 81 de vida. Eso es malo. Pero al príncipe le gusta hacer estados alterados. Si te matan, te matan. Merecerá la pena. Chia tiene bastante vida. Chia aguanta. 95, bien. Silenciar, porque le encanta silenciar. Sí que le afectaba el hielo. Bueno, da igual. Mientras tenga SP puedo hacerle el hielo antes o después. No importa. Lo importante es librarse del príncipe ahora. Sobre todo hacerle el hielo ahora no importaba porque mientras estaba el príncipe no hago el ataque múltiple. Hablando del ataque múltiple, esto solamente es hacia un objetivo que lástima. Debería curar al prota. Ya. Pero ya, 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 ya. Utilizaré un objeto que a lo mejor cura hasta más. Podría curarle toda la vida. Y al fin y al cabo los bits no los voy a acabar usando nunca. ¿Sabes qué? Sí. No quiero arriesgarme a una muerte estúpida. Defensa otra vez invertida, pero hay que eliminar al mamarracho. Eso este que no cure. Y 95 son 95. ¿Posible? Y me tira silencio. ¡Wow! Soy fuerte contra físico. ¡Mira qué bien! ¡Mira qué bien! La persona que he fusionado sin querer. ¿Te puedes creer que al final va a haber para algo? Se está laggeando definitivamente. Se está laggeando definitivamente. Yo no sé qué pasa. 103. Buenas hostias. Y tengo que volver a aumentar el ataque ya, pero bueno. Va siendo hora de curarse, ¿verdad? Ataque normal... Ataque normal... ¿Sabes qué? No. Otro escudo. Diarama. Si es que al final lo acaba haciendo el mamarracho. 862. Y nos va a tirar fuego. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Persona... Senri... Ataque normalito. No es gran cosa, pero es lo que hay. Cubrirse. Sí, he podido utilizar la persona ya. Creo que ya se le podía atacar con... Con hielo, pero el siguiente turno será. ¡Adiós! Esta vez se ha ido un poco antes de lo que esperaba. ¡Mi príncipe! ¡Mi querido príncipe! Pero el príncipe ya no vendrá. Solo ha curado una vez. Se le ha quitado la resistencia al hielo y todavía no tenemos ocho ataques múltiples. Te vas a cagar, nena. Espera un momento. No ha llegado a hacer el ataque múltiple. ¿Lo va a hacer? No ha llegado a hacer el ataque múltiple. Se ha interrumpido por la huida del príncipe. Espero que no lo vaya a hacer. Ovarion vuelve porque no hay tiempo de... preguntarse cosas. Y me voy a tirar fuerza. Si no te importa... No, sí, es tentador porque quita bastante pero va a hacer hielo a partir de ahora. Sí, tengo bastante vida. Ataque. Espero que no tire el ataque múltiple o me va a joder vivo pero... ¡Me la voy a jugar, Bufu! Ahora ya no te van a curar. No es mucho. Tengo defensa lo cual me ha venido bien. Y ahora es cuando te meto el puñetazo este. Y ahora sí que va a ir todo a partir de Milhouse. Sea posible que no me falles. Tendré que cuidarme con objetos. Piedra de vida. Hala. Piedra del riñón para adentro. Esta es la buena. Esta es definitivamente la buena. No veo que podría salir mal como por ejemplo ataques críticos de estos de folla del jefe. Que me quitan 70 de una. Pero esta persona resiste físico lo cual ya no me lo ha quitado una mierda. Me va a salir todo bien por culpa de la persona que echa sin querer. Joder, deja de abusar. Tengo que aprovechar el ataque y que se cure yosuke el mismo. 117, bien. También tengo una bomba que quita 100 de vida que me encontré en la mazmorra que guardármelo honestamente no vale para nada porque siempre se quedan ahí guardadas y no las acabo utilizando nunca. Es lo típico de los RPGs. Este objeto es bueno no usarlo nunca por si acaso me hace falta y luego no lo usas nunca. Podrías tirarte lo del resistencia a hielo ¿sabes? Y dejar de abusar de yosuke también un rato. 106 me hace la pena. Parece que tenía la idea equivocada. No sois príncipes morir. Inútiles comunes si es que tampoco plebeyos sería lo yosuke tiene miedo lo cual va a hacer que de vez en cuando no ataque. Tengo alguna habilidad o algún objeto más importante para quitárselo. Nope. Así que yosuke te aguantas tampoco estamos haciendo mucho. 85 yosuke está paralizado por el miedo bien por él. Buena iniciativa. Lo malo es que no participan en el ataque todos contra ella y eso es un poco menos de daño. participa yosuke no participa lo cual es menos daño. 85 muro blanco ahora sí que tengo que utilizar cuerpo cuerpo nada más. Yosuke tiene miedo ya pero ¿qué es que le haga? Lo malo es mi vida. Tengo que aguantarme un turno pero no puedo estar con esta vida. Me la estoy jugando además. gracias yosuke sigue paralizado bien por él. Y chie puede que lo pase mal pero tengo que revivir. 74 decente. Eh adiós adiós yosuke por lo menos ya no tendrás miedo. A lo que íbamos. Chie como no tenemos para hacer hielo puedes revivirle tú ¿no? si no no ¿por qué no? Vuelve como te llames. Puñetazo normalito. Y... reivir a yosuke. Aún me queda uno por lo que pueda pasar. Agil. 21. No me importa. Honestamente está bastante bien. Y voy a subirme la fuerza un poquito. Espera. Todavía no se ha quitado el escudo blanco ¿verdad? Todavía no. Yosuke 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 80 de vida es suficiente ¿verdad? Tíralela púñete la bomba de los cojones 100 de vida fuera. Toma por saco. Cata plum 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 tampoco el efecto tampoco es que haya sido para tirar cohetes pero da igual. Vamos joder resistencia al hielo cambiada deja de meterle miedo a yosuke que le encanta tener miedo. Cobardica Mientras tanto te meteré el puñetazo y luego hielo que ya verás que risa y yosuke volverá a no participar ¡Ey! ¿Esta vez has reaccionado? No me lo esperaba Creo que tengo alguna habilidad para quitar el miedo contigo pero no tienes SP así que échale huevos cojones Solamente puede que lo más probable mueras en el siguiente turno pero a lo mejor si lo derribamos aunque no vas a participar en el ataque puede que muera ¡Vamos! Ataque en pareja yosuke mira supervísanos matarla por dios ¡Caguin! ¡Uy! Eso es malo ¡Diosuke folla! Chie ha esquivado eso si Chie no llega a esquivar eso es un turno gratis para el enemigo y me hubiera matado casi seguro Eso ha sido mucha folla Y ahora tenemos un dilema o me curo o reivo a yosuke pero voy a tener que revivir a yosuke y con yosuke que me cure a mí Bien eso ha estado cerca celebremos nuestra suerte con una deliciosa piedra del riñón para mí hielo y a tomar por culo señora ¡Wow! Creo que es la vez con menos nivel que la he matado y con menos SP sin duda Necesito más refrescos ¿Veis por qué hacen falta los refrescos? ¿Los muertos se llaman experiencia? Creo casi seguro que no por eso lo he revivido a posta si no me hubiera pasado de él ¡Diez mil de pasta! Eso es lo único bueno de todo esto aparte de bueno la experiencia es buena también pero ¡Ey! Va a subir de nivel el... ¿Cómo se llame? ¿Sientes fuerza después de la batalla o no sé qué? ¡Nivel 11! Me he pasado al jefe con nivel 10 porque yo lo valgo ¡Ahora es capaz de hacer personas de nivel 11! Y yosuke sube de nivel la neve no importa ¡Bien! Puente abajo yosuke ¡Y Tomoe sube de nivel! ¡Ey! Una habilidad mejor de ataque Creo que honestamente es como Skewer pero puede ser un estado alterado pero bueno Mabufu después eso sí que me gusta Bien Ha costado Ha costado un huevo pero solamente he perdido un día en la mazmorra Los dos últimos pisos ni siquiera los he llegado prácticamente a ver porque he pasado como de la mierda O sea que tendré que farmear luego un montón pero da igual fuera de cámara ¡Yukiko! 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 ¿Estás herida? No 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 lo estoy No se puede decir lo mismo del clon que aunque ha costado la paliza ha sido buena Lo entendemos No eres la única así Yukiko-san Todo el mundo tiene algo que no pueden mostrarle a otra gente o que no quieren admitirlo ellos mismos Yukiko Lo siento Estaba tan centrada en mí misma que no entendía por lo que estabas pasando Soy tu amiga y aún así lo siento tanto Siempre estaba celosa de ti Yukiko Tú tenías algo que yo no Esos celos eran como un muro como un muro blanco Me cago en su padre Y estaba tan sola Quería que me necesitaras pero era yo la que te neces... Espera Quería que me necesitaras pero era yo la que te necesitaba Está bien construida esa frase porque me parece como que está mal Da igual No puedo hacer nada por mí misma He causado tantos problemas a Yosuke y a los otros Llámame por mi nombre Si no estuvieras a mi lado no sé lo que haría Chie Chie Nunca vi tu yo auténtico tampoco Estaba demasiado ocupada intentando buscar el camino fácil la salida fácil Quiero salir corriendo Quiero que alguien me salve Tienes razón Esos sentimientos son parte de mí también Aunque no es Es un poco críptico realmente cuáles son los sentimientos de Yukiko Aunque bueno lo explica bastante bien luego la sombra pero en la parte del principio y lo de quiero que venga un príncipe no sé qué dices Si en el colegio parece que es súper súper cerrada que no quiere noviazgos ni cosas parecidas ni nada que le da de lado a todo el mundo que en el instituto de hecho hubo una pareja de estudiantes que decían ha intentado el desafío a Magi no sabe lo difícil que es que es como intentar ligarse a Yukiko que es como imposible generalmente porque no se da ni cuenta aparentemente aquí lo ponen como que quiere buscar novio no sé qué pero es todo simbolismo no de que quiere un príncipe sino de que quiere irse que no quiere heredar la la posada ni que ni que le digan lo que tiene que hacer constantemente solamente porque es hija de los de la posada o lo que sea pero bueno aquí lo explica más o menos mejor pero aún así la primera vez es como pero espérate ¿qué es lo que quería? ¿no me he enterado? es un poco abstracto al principio y a veces cuesta pillarlo pero bueno quiero escaparme quiero que alguien me salve tienes razón todos esos sentimientos son parte de mí también ahora lo entiendo eres yo también me lo podrían haber explicado y que hay que hacerme que me callara la boca pero no la fuerza del corazón requerido para enfrentarse a uno mismo se ha hecho manifiesta has conseguido una especie de baile llena de ballet super guay Yukiko se ha encontrado o sea enfrentado a su otro yo ha obtenido la fachada utilizada para superar las dificultades de la vida la persona Konohana Sakuya ¡eh! a la primera no me lo esperaba Yukiko ¿estás bien? sí solo estoy un poco cansada todos vinisteis a rescatarme sí nos hemos jugado la vida de hecho hemos muerto varias veces Yosuke ha muerto tres por supuesto gracias ni siquiera lo menciones estoy tan contenta de que estés bien o a salvo eso es entonces ¿quién te tiró aquí? ¿eh? ¿quién eres tú? más bien ¿qué eres tú? soy Teddy ¿así que quién te tiró aquí? ahora no lo sé por supuesto que no lo sabes sino esto sería mucho más fácil creo que alguien me llamó por mi nombre pero mi memoria es una está como revuelta no puedo recordar quién era lo siento Teddy no hay nuevas pistas no necesariamente ahora sabemos la ciencia cierta que alguien tiró a Yuki Kosan aquí aunque no se acuerda ni quién ni cómo por lo que sabemos se ha podido tropezar y meterse en la televisión ella misma aunque la gente normal no pueda pero a lo mejor ella sí no podemos descartarlo entonces realmente que no sois vosotros tampoco puedes demostrarlo alguien la tiró ayer ayer nosotros no estábamos aquí o antes de ayer no sé por supuesto que no todavía sospechas de nosotros ¿estás satisfecho ahora? por supuesto que no todavía sospechas de nosotros ¿estás satisfecho ahora? oh dios por fin se acabó el puto jefe vio un par de momentos que pensaba que no iba a poder pero lo importante es empecinarse y no rendirse a la evidencia de que iba a ser jodidamente difícil matarlo pero oye ha colado ha sido un poco de folla pero ha colado todas las otras veces después del semi-jefe me tenía que volver porque era como nope esto no va a ocurrir pero oye las siguientes fortalezas eran más fáciles porque farmearé lo haré seguramente para que un capítulo lo deje justo antes de tener que ir a por un a rescatar a alguien y utilizar el tiempo entre capítulos para farmear porque sin farmear es complicado pero no puedo perder tiempo en farmear porque hay que hacer muchas cosas fuera en el mundo y tendréis que creerme porque no lo hemos visto en absoluto nada porque no hemos salido a la vida normal todavía todavía sospechaba de nosotros creo que sí ha empatado pero da igual no 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 por supuesto que no pequeño pequeñajo eres un pequeño saco de un pequeño y mentiroso saco de miel de todas formas apresurémonos a volver a casa Yukiko parece exhausta sobre todo porque esto en realidad siempre es la misma escena y podíamos haber venido dentro de una semana y que Yukiko hubiera estado encerrado en la mazmorra una semana pero oye después de un día de todas formas no debe ser agradable sobre todo por tener que mearse en la Yukata y tener que beberse luego la orina de la Yukata para sobrevivir gracias otra vez Teddy aunque se supone que ha estado todo este tiempo con la sombra lo cual no sé muy bien cómo funciona eso de qué hablan no ha estado inconsciente o algo no sé gracias otra vez Teddy espera ¿me vais a dejar aquí? ¿dejarte aquí? ¿de qué estás hablando? ¿vives aquí? bueno sí pero y te vas a esperar bastante para que volvamos spoiler ya lo siento Teddy prometo volver aquí así que sea un chico bueno y espera aquí hasta entonces buen gato oso vaya se está hay demasiada gente aquí ¿por qué no vamos tú y yo a algún otro sitio? venga por fin me estás poniendo me estás inquietando básicamente ya está te vas a quedar aquí atrapado por el resto de tu vida yukiko yukiko estás bien no estás herida en ninguna parte ¿verdad? no solo estoy un poco cansada ¿cómo entraste ahí? ¿recuerdas algo? ¿viste al asesino? no sé por qué no podemos preguntar las tres pero porque todas son relevantes ¿cómo entraste ahí? o como sí ¿cómo entraste ahí? ¿recuerdas algo? oh ¿viste al asesino? ya nos ha dicho antes que no a todas ellas pero eh qué mal venga ¿recuerdas algo? esto es lo único que realmente no nos ha contestado lo siento pero no recuerdo nada algo ¿recordarás? bueno no te preocupes estás a salvo y eso es más que suficiente nada impide que te vuelvan a tirar adentro salvo que ahora puedes salir tienes persona tuya también pero bueno da igual salvo que secuestre no maten a Tri también pero bueno no hay error posible de que Yukiko-san fue atacada de la misma forma que las dos últimas víctimas eh a que hubiera molado haberlo descubierto antes de que maten a Saki Senpai como se llame ya sabes tu novia muerta ¿eh? la muerta ¿te acuerdas de ella? la que está muerta ha colgado un poste por ahí en el pueblo eh y creo que el que vimos en el canal de medianoche no era la auténtica Yukiko-san pero su sombra ¿has deducido eso ahora? ¿ahora? cuando hablaba ponía ahí Shadou Yukiko o sea que era fácil de adivinar pero eh tal vez las cosas que Yukiko-san estaban suprimiendo estaban ocultando eh en este mundo tomaron forma en la televisión ¿sabes? Teddy estaba diciendo algo así no 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 tiene sentido es solamente estoy deambulando en círculos dando vueltas en círculos ¿qué clase de persona podría hacer esto? vamos a pensarlo un poco o dejémoslo por hoy mañana sea otro día donde podré ignoraros absolutamente a todos e irme al club deportivo o yo que sé al parque por ahí a darle de comer a las palomas pero cualquier cosa menos a esto eh pensémoslo un poco o dejémoslo por hoy la respuesta es la misma en realidad pero uuuu pero pero ya creo que no va a haber ninguna diferencia con las respuestas pero ¿qué más da? tenemos que empezar a desarrollar el personaje tenemos que ver qué actitud tiene pensémoslo un poco o dejémoslo y puede ser una respuesta que honestamente da igual pero bueno dejémoslo por hoy mañana sea otro día ¿estás preocupado por la condición de Yukiko ahora mismo? oh tu entendimiento ha subido qué bien mira no lo sabía ha merecido la pena la respuesta ¿te lo puedes creer? eh sí podemos ir algún otro día podemos repasarlo algún otro día Yukiko necesita descansar un poco la llevaré a casa oh tienes razón lo siento Yukiko-san tiene que estar cansada hablaremos de todo esto un poco más cuando recupere sus fuerzas bien has sido capaz de rescatar a Yukiko a salvo pero los misterios de este caso se han profundizado todavía más por ahora deberías esperar a que Yukiko se recupere lo cual no es inmediato pero ya veremos